Este es uno de los mayores potes de humo que yo he visto en años y años. Esta abogacía de la señora Machado sobre esa eventualidad, ese sueño de que los venezolanos puedan reconstituir esa fortaleza que ella dice del nexo de la migración. Aquí lo que hubo fue una historia de trapizondas políticas de la MUT que manipulaba para robar incluso la población de venezolanos en el exterior, por lo menos la experiencia de Florida y de España es esa. En Colombia no hicieron pie ninguna organización importante, ni siquiera la propia MUT estando tan cerca, este salvo la aventura aquella de Cúcuta, que fue uno de los mayores fiascos que puedan organizarse con venezolanos en el exterior. Y bueno, y eso todo terminó en algo muy gaseoso y muy inútil, por demás contraproducente, porque lo que se recuerda de los acontecimientos de Cúcuta era nada más y nada menos que el típico humo que vende la MUT a la inmigración venezolana. Esto parece una cuña de María Corina, que es recogida con cierta, digamos, yo sé que Johanna lo hace por interés periodístico y para situar el tema, pero el tema es que ¿de verdad existe una Venezuela en el exilio que va a recuperar su identidad plenamente con la propuesta de María Corina de querer ser presidente con el voto de los exilados? Bueno, eso es un sueño húmedo que sencillamente no tiene la menor posibilidad, porque Venezuela, para reconstituir ese nexo demográfico, histórico, político, étnico, todo lo que se quiera, debería reconstruir la República desde sus fundamentos mismos. Y eso es lo que yo no veo, hermanos, ni de la MUT, ni de los que participen en elecciones al lado del madurismo, ni siquiera de la eventualidad de una caída del régimen que nos lleve a otra cosa que no sea una crisis política más o menos prolongada, porque la herencia de todo este disparate que hemos vivido los venezolanos a lo largo de 20 años determinaría que las divergencias se dirían, porque la raíz de todo este problema no es solamente la clase política, para llamarla de alguna manera, y sus bases sociales, chavistas o muderas, la raíz social última es una élite de Venezuela, podrida hasta los tuétanos, que diseñó un acuerdo básico con el chavismo para saquear al país durante estos 20 años y que pretenderá seguirlo saqueando bajo la modalidad del capitalismo remozado, porque es que no dejamos de ser capitalistas, sino bajo esta forma truculenta del chavismo que disfrazó de socialismo, comillas, toda la manipulación que hizo de los bienes públicos y de la base del Estado, de la base geográfica del Estado para vendernos el alma al mejor posto. Bien, esto que sirva como una introducción antagónica, si se quiere, a esa vana ilusión de que podamos reconstituir el censo de los venezolanos, ¿cómo se llama?, en el exterior, poniéndolos a votar en no sé qué elecciones, con las que sueña María Corina, con las que además es legítimo soñar, pero es eso, un sueño.